Las reacciones por la destrucción de las imágenes de tres santos en la parroquia Santo Cristo de Guaranda continúan. En esta oportunidad fue el obispo de Cincelejo, Monseñor José Clavijo Méndez, quien rechazó este hecho y pidió a las autoridades que investiguen este suceso que según él no tiene explicación alguna. Digno del rechazo de cualquier persona, ni siquiera porque sea creyente o no creyente, es un hecho que no tiene presentación. Muy probablemente, si no fue un accidente provocado por causas mecánicas, pues pienso yo que se trate de alguien o drogado o que perdió la razón o alguna cosa, porque no se puede entender de otra manera. Hay cosas que no tienen explicación, por eso digo yo, es un fenómeno al que hay que buscarle las causas si se logran encontrar y una vez encontradas las causas, pues mirar si hay responsables o no hay responsables. En caso de que los responsables sean terrenales, perdona usted a quienes hayan hecho esto. Pues hombre, habría que poner denuncia, me imagino, el parroco ponga la denuncia y ya se siga el trámite que tiene que hacerse. De otro lado, hoy 20 de noviembre, Monseñor Clavijo Méndez cumple 29 años de haber sido ordenado sacerdote, por lo que aprovechó esta oportunidad para hacer un balance de su labor como servidor de Dios en la tierra. Y para mí ha sido lo mejor que ha ocurrido en mi vida, de las pocas cosas que yo puedo decir que realmente lo mejor que me ocurrió. Nunca me he echado para atrás, nunca me he arrepentido de haber dado ese paso. Al contrario, cada vez encuentro más satisfacciones, muchas dificultades, pero igualmente a cualquiera le pasa que la decisión que tome para su vida no solamente son rosas, también hay espinas. El obispo de Cincelejo y la Feligresía Católica en Guaranda esperan que las autoridades den con el paradero de los responsables de la destrucción de las imágenes sagradas de Nuestra Señora de la Candelaria, San José y San Vicente de Paúl. Telenoticias para estar bien informado.